¡Felicidad! Se llegó, Maribel Ay, chica, aterriza, lo mismo Oye, niña, llevas tres horas metida ahí adentro y por tu cuerpo va a llegar tarde a ver a Polo ¡Felicidad! 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 Como todos ustedes conocen después del triunfo de la revolución el imperialismo ha intentado derrocar nuestra patria ¡Felicidad! 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 No, Soraya, no! ¡No somos iguales, coño! ¡No somos, papi! ¡Mira, muchacha! ¿Tú escuchaste lo que dice tu hija? ¡Eso fue lo que nosotros le enseñamos! ¡Que más piedra que frijones, coño! Fíjense, papá, pida, que frío, güey. Pero bien, ¿qué coño, güey? Papi, un fuchero, un antifónico, ¿verdad, güey? Suyo, un bong, frío. ¡Ah! Gracias por ver el video.